Comenzó su trabajo en la tierra con apenas 16 años de edad. Era solo un adolescente cuando Luis se hizo al cultivo del frijol y maíz para ayudar al país en la sustitución de importaciones. En el caso del frijol, yo antes cogía una tonelada por hectárea. Hoy los rendimientos son hasta de 3 toneladas por hectárea. Y en el caso del maíz igual, una tonelada, una tonelada y media, y hoy se alcanza el rendimiento hasta de 6 toneladas. Tras haber aplicado la ciencia y la técnica, crecer en el empleo de fertilizantes orgánicos y diversificar las variedades en cultivo, se convirtió en un productor líder dentro del movimiento cooperativo y campesino en Granma. Hoy es el mayor productor de maíz en el territorio con todas las variedades que Cuba adquiere en el exterior y que le proporciona el Instituto de Granos en el país. Se ha sembrado la variedad 54-61, la 54-62, el maíz dorado, y ahora estamos cocinando el maíz diamante, que es una variedad con gran potencial que se puede alcanzar en campaña fría hasta 7 toneladas por hectárea. Insatisfecho aún con sus aportes al programa agroalimentario, este productor de la cooperativa VIII Congreso de Yara ha crecido en extensiones de tierra. Ahora incursiona además en el cultivo del garbanzo y pretende desarrollar un amplio programa agrícola que incluye avicultura, acuicultura y ganado menor. Además dirige su quehacer a la exportación con el cultivo de remolacha y zanahoria, cumpliendo todos los requisitos exportables. El requisito principal que debe llevar remolacha es no aplicar en exceso los productos químicos, sino que todo sea orgánico y con medios biológicos. Y de una calidad extrema, el riego que no le falte, la certificación del suelo. En su primera cosecha para la exportación, Luis pretende alcanzar 40 toneladas de remolacha y zanahoria, pero sigue aportando a la sustitución de importaciones con cerca de 100 toneladas de maíz y similar cifra de frijol. En Gran Maca, Tiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.